Hola, buenos días. Comunidad de Arroyito, hoy día viernes hemos recibido la noticia de que gracias a Dios la señora que estaba, permanecía internada en San Francisco desde hace más de 35 días, más de 40 días ya, ha dado negativa, doblemente negativa. La técnica que se utiliza para determinar que un paciente puede ser dado de alta y que ya no transmite la enfermedad, es tener dos hisopados con diferencia de 48 horas negativos, ¿no es cierto? Más de 48 horas, dos negativos. En este caso ella ha dado, como ha dado negativo, va a venir a completar su aislamiento a una clínica de la ciudad, ya no contagia, pero va a completar el aislamiento por estos días y además ella, por una cuestión de que su esposo, si bien la primera prueba que se le hizo en estos días pasados dio negativo, cuando se hizo la segunda, la contraprueba, volvió a dar positivo, o sea que todavía está esperando negativizar, entonces no puede regresar a su casa y va a completar sus días de estadía en una clínica de la ciudad, pero quiero transmitir la tranquilidad de que ya esta señora, además, se ha visto que su sistema inmune está bien, así que no es un problema para la sociedad y también para ella, ¿no? Ha superado este problema. Nosotros cualquier novedad con respecto a la negativización del esposo, que tenemos que ser rápido, también lo vamos a estar informando. Muchas gracias.